¡Ahora es FAMCO! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí están los familiares en novio! ¡Aislamos los hombros! ¡O los intercomendales! ¡Ven, campos, el 5! ¡Eso! ¡Eguantaína y oro griserio de la diversidad! ¡Eso! ¡Ven, campos, bailando! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Rico, rico, rico! ¡A la mani! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Vamos, dos, uno! ¡Ahí está, ahí! ¡Vario, campani! ¡Ven, campos, con salvo! ¡Eso, los brazos! ¡Vamos, negocio, casadita! ¡Sop, son! ¡Sop, son, son, son! ¡Y hoy están los santiagueros! ¡Arriba! ¡Sobreros, sobrreros, sobrreros, arriba! ¡Sombreros, arriba! ¡Sombreros, arriba! ¡Ahí están los santiagueros! ¡100% chedero! ¡Ellos se llaman cariñosos del centro! ¡Eso, vives! ¡Eso, vives, mi agua! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Púchame, brazos! ¡Pues, eso! ¡Eso! ¡A Mario, papá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso, la lucha! ¡Rico Santiago! ¡Aquí están los santiagueros! ¡Ahí están los chelitas! ¡Ahí está la cervecita! ¡Con el novio, con el novio, con el novio! ¡Vamos a salir! ¡Eso, la lucha! ¡Ahora no me meti! ¡Vamos, la lucha! ¡Eso, la lucha! ¡Eso, la lucha! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, dióqueles! ¡Eso! ¡Vamos, dióqueles! ¡Gozando, bailando! ¡Capa, chato! ¡Capa, chato! ¡Eso, la lucha! ¡A Mario! ¡Que tropas, coseta largo! ¡Vamos, de ir! ¡Vamos, de ir! ¡Qué hermoso Santiago! Ahora así se baila, así se baila Santiago Con los cariñosos deseos El buen caíno de Odo Griselio Mari Tercía Vamos ahí, vamos ahí Vamos a regresar, ven y denme corazón Eso Vamos a regresar, vamos a regresar Dos, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Eso Dios que le despegue Esa gualdita, esa gualdita Sigue la gualdita, sigue la gualdita Una gualdita, una gualdita Una gualdita, una gualdita Eso Eso son fríos, eso es el túnel Eso son fríos Eso Vamos, díselo, díselo Díselo, briserio Ay Se va caíno, diáno Pica, 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 pica Pica Ahí estamos, chéreos Los cerveceros Cien por ciento Sacragueros Cariñosos del centro Cariñosos del centro Eso Vamos, dios y decente Eso Bailando Ahora, 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 ahora sí Conchelero, conchelero Y acá Arriba, cerecita Eso Eso Ahora, sí Ahora, sí ¡Díselo, maestro! ¡Díselo, maestro! ¡Eso! ¡Venga, música, va, eso! ¡Sanqueado de corazón! ¡Bueno, nervioso! ¡Cuántos no lloran con los cariñosos! ¡Uy, Elias! ¡Díselo! ¡Eso! 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 ¡Ahora, bolsero! ¡Ahora, bolsero! ¡Ahora, sí! ¡Efreín Capac! ¡Burito Capac! ¡Ahora! ¡Balegó! ¡Vaya, mi alma! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Gracias! 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 ¿Qué dice bola? ¿Qué dice bola? Ahora sí. ¡Sigue el ronco! ¡Sigue el ronco! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Así se va la ronco! ¡Vamos, velato! ¡Vamos, velato! ¡Vamos, velato! ¡Vamos, cosado! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, velato! ¡Vamos, velato! ¡Ahí! ¡Echo es la canción de la iglesia de César! ¡Intercominical Cariñoso! ¡Vamos! ¡Cuántos recuerdos inolvidables! ¡Nico Santiago! ¡Santiamo para ti! ¡Santiamo para todo el mundo! ¡Santiamo para ti! ¡Santiamo para todo el mundo! ¡Santiamo! ¡Aquí! ¡Santiamo! ¡Ai! ¡Echo! Vamos, 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 vamos Sigue llegando, sigue llegando Ahora nos quedamos al pase A la familia de la novia A la familia de la novia pasamos Ahora, ahora Que bien ya Venimos a la sierra Así, una bombita, una bombita, una bombita, una bombita, una bombita, una bombita Así se toma con los cariñosos del centro Ahí están las oligas. Eso, ahí están las oligas de la gloria. ¡Arreglamos! Guardián Villarroca. ¡Feliz y Bartas! ¡Feliz y Bartas! ¡Bailando! ¡Chelo esto! ¡Feliz y Bartas! ¡Vamos ahí! ¡Feliz y Bartas arriba! ¡Feliz y Bartas arriba! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos ahí! ¡Vamos allá a la cielo! ¿Cómo se siente suena a todos los días? Que no tienes que ir. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Chacatán, chacatán, puto estumo! ¡Ahora quiero verte mamacita! ¡Ahora quiero verte! ¡Cantan, chacatán! ¡Aquí, aquí! Cinturita, cinturita. A ver, ¿cómo baila? Mira, 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 mira el escenario. ¿Cómo baila Alex? Dale con la punta. Dale con la punta. Dale con el taco. Dale con la punta. A ver, mamis. Quiero verte, mamita linda. Quiero verte. Quiere que lo rompe un poquito. Vamos a ver, ahí. Capi, capi. Un tonto, un tonto, un tonto. Vamos a ver, vamos a bailar. Ahora vamos a ver. Qué bonito. El único gran orquesta. Correó que sí. Se pasó cualquier cajilla. Muchas gracias. Ahora Crisario Juani. Gente de la biología musical. Santiago, querido. Con los cariñosos del centro. Aquí ya estamos los cajilleros. Los cerveceros, los cheleros. Los arrozadores. 100% santiaguero. Sa, sa. Pica, pica, pica Crisario. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos Rubén. Rubén Flores. Vamos a bailar, vamos a bailar. ¿Qué dicen Flores? ¿Cómo estamos? Sa, 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 sa. Mira, mira, mira. Ahora sí. Vamos, tres, cuatro. Ahora sí. Baila, baila, baila. ¿Cómo zapatean? ¿Cómo zapatean? Ahora sí, a ver. El compacho, el compacho. Mira a ver. A ver, ¿cómo dice? Ortobama, ortobama. ¿Cómo baila? Vamos a Ortobama. ¿Cómo baila? Buenos Aires, ¿cómo baila? Buenos Aires. Ahí. 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 Canta, 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 canta. A ver. ¿Quién está ahí? ¿Los varones o las mujeres? ¿Sabes? ¿Quién gana? Vamos, Rosa. Vamos, Rosa. Vamos, Rosita. A ver. Rosita, ropa, canta. Ahí. Sa, sa, ca, 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 ca. Así se baila. Ahí es la rosa. Mira la rosa. Mira la rosa. Vamos, vamos. Qué bonito. Ahí está. Ahora sí. Ahora no. Ah, qué bonito. Robaza. Atención. Está afuera. Flor Escobar. Por favor. El contratista. Está afuera. Flor Escobar. Es un comunicado, por favor. Urgente, afuera. Sa, 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 sa. Vamos, Doña Graciela. A ver qué dice. Doña Graciela. ¿Qué recibieron? ¿Por quién cambiaron las cervezas? ¿Ah? Muchas gracias por tener toda su familia. De la novia. Muchísimas gracias a todos. Se compró toda la cerveza. Uy. Ay, ay, ay. Mamina el ranto. ¿Dónde está ranto? Viene. Mamina el ranto. Avena el ranto. Ramos, ramos, ramos. Muchas gracias. Ahí está los, mamina el ramos. Mamina el ranto. ¡Ahí ya los, mamina el ramos. Mamina el ramos, mamina el ranto. Mami la ranto. Mamina el ranto. Ranto sí. Ranto sí. Ranto sí. Vaya, vay la batidad ahí. ¡Ahora es cuento! ¡Ahora es cuento! Ahora se ha ido a la pelita linda, ya se encuentra a la gloria, y ahora hay que mirar la pasabilidad. Vamos a irse a la pelita, vamos a irse a la pelita, y 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 a la pelita. ¡El otro beso! ¡Cariños en el centro! ¡El único! ¡A la pelita, a la pelita! ¡Muy bien señoras, hay que salir a la pelita, toda la vida! Última sólo la pelita. ¡ Motor del aqui él! Síguenos, boquitos. Arifcuentan las peloticas. Ahí están los botibes de Villara. ¡Vamos, Villara! ¡Ahora! 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 ¡Santaguilado! ¡Salud! 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 ¡A esa cervecita! ¡ Avatar arriba! ¡ Avatar arriba! ¡Ahora! ¡Aos role! ¡Cosaño! ¡Tos hemexisting! ¡Eso! ¡Ahora! ¡A ver! ¡Vamos a llamar ya de una vez a los fatales! Muy excelente la participación Un cariño del centro Una gran orquesta prestigiosa Del centro del Perú Muchísimas gracias a todos los grandes maestros Principalmente Muy bien, ahora sí Pasen, pasen, pasen La orquesta más rápida La orquesta más rápida Hay que completarlo Una palpita, palpa, palpa, palpa Una palpa Vamos ahí, a ver Palpa, huancamericana Maestros, músicos, sabrositos Por favor Ya Palpa, por favor, ya La música, palpa Ahora sí Vamos, vamos Ahí está Entregando Uy, ahí hay Dos mil dólares Dos mil dólares Muchas gracias también El señor padrino Parcial Felipe Muchas gracias Ahí está Ahí está Pégalo, pégalo ahí Vamos, vamos, vamos Ahí está la palpa De todos los familiares del padrino Vamos, vamos Marcial Felipe Muy bien Vamos, vamos Ahí es Ahora, ahora, ahora Agilando, bailando Eso, eso Enseguida se prepara Por favor, a ver Parte del novio Debe estar listo Debe estar listo Luego, enseguida Se prepara también Debe estar listo también De la novia Familiares de la novia Debe estar listo Muy bien Ya, finalizamos Con 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 El señor padrino Ahora sí Vamos a dar pase Al Parte del novio A ver Todos los familiares del novio Vamos adelante Teógenes Ahí, ahí, ahí Muy bien Claro que sí A ver, a ver A ver, ¿dónde está? Por favor De la novia A ver, se va a mirar de la novia De la novia Por favor, de una vez ¿Dónde está de la novia? Todos, de la novia El novio Por favor, de una vez Por todo Ya tienen que ya Estar los dos Y una vez A ver, un llamadito Al contratista de Flores Cobar Por favor, urgente Dicen el cita Acá en el escenario Al contratista de Flores Cobar Por favor Una vez llamamos A ver Estamos llamando Al contratista de Flores Cobar Urgente acercarse Acá el contratista de Flores Cobar Está esperando con suma ausencia Eso, eso Abel, por favor Abel, de la novia También debe estar Con dos filas Juntamente De una vez Por todo Dos filas De una vez De una vez De parte de la novia También debe estar Listo, por favor No, los dos De una vez Los dos De una vez Dos filas De una vez Por todo A ver, a ver Hay que dar voltita Todos los familiares De la novia También De una vez Por todo Para poder acelerar Vamos rápido Eso Y una vez Por todo Tiene mi metro Eso, eso Allí está Pasen, pasen De la novia ¿Dónde está De la novia? A ver, a ver Pasen De la novia Ya está Ganando el novio Por favor Pasen, pasen De la novia De una vez Pasen 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 Regale la novia ¿Ves? Eso, ahí, ahora sí Ahí ya está Muy bien Muy bien, correctamente Ahí está la familia de la novia Justamente también Familiar de novio Ahí ya está Con palmas Regalando a los indígenas Familianes, dos primos, primas Tíos, tías Amigos, amigas Y buena manera De la novia, qué bonito Qué excelente En el gran Patrimonio de Edgar Sente Casavilca Muchas gracias, amigas A nuestro señor padrino Al flamante padrino Marcial Felipe Ahí están regalando los regalos De efectivo Tireno Cuántos amigos Están haciendo con Muy bien Pasen, pasen, pasen Ahí estamos viendo una cantidad Una cantidad Filmaciones Por favor, filmaciones Ahora sí Ahora sí Qué maravilla Muy excelente Familiares de la novia Ahí están regalando Respetivos regalos Amigos De palpa Bonito dinero Ahí algunos por dólares Muchas gracias también Ahí está Ahí euros Dólares En efectivo Ahí también Muchas gracias también Ahí se preparan también Justamente también Están con nosotros En la familia roja Rojitas Uy, ahí hay una cantidad ¿Dónde están Nemesio Casavica? A ver, ¿dónde estás? Por ahí ya está A ver Estamos en Puno Juliaca Nos hace recordar A través de nuestro Gran maestro músico De Cleisario Wally Así se hace En el Puno dice Bueno Es un recuerdo Muy bien, entonces Ahora Estamos en Hornobamba Ahí están los regalos Los regalos Cualquier cantidad Muchas gracias Ahí está Fabián Villalba Ahí está Fabián Villalba Uy, ahí hay muchas gracias A su señora esposa Se le agradece Por ese aprecio Preparando los regalos De palpa Ahora sí Cusando Bailando Eso, eso, eso El agetalí de Hornobamba Chihuapapa Jajaba Titanga Ojoropuquio Uy, ay, ay, el ganá ¿Por dónde vas a ir? Jajaja Vamos vosotros, vamos Ahí está Ahí está la familia Curasma Ah, bonito Ojoropuquio Muchas gracias hermano Quiero felicitar Te agradecerte Por su presencia Así se En estas actividades Ahora se viene Ahí está la familia Ramos También muchas gracias A nuestro gran Hermano de los nuestros De Hornobamba Mario Campani Vamos, vamos Mario Filmación es Campani Vamos Edgar, vamos Edgar Sigue con la doña Ahí tenemos bastantes regalos Bastantes regalos Siguimos, seguimos Maestro, maestro Maestro, acústico Ahora sí, ahora sí Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está la familia Casavirca La familia Sente Y la familia Flores Ahí está la familia Flores Todo Buenos Aires Se ha trasladado aquí hoy día Estamos todos Buenos Aires ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Cámaran! ¡¿Uno es el PEP! ¡Ahí están tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Suscríbete! ¡Dos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ponese el bigote! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Una, dos, y... 1, 2 y 3 Ahí está A ver, miren para acá 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 4 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 2 y 5 2, 3 y 4 3 ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Mire pa' toda ella! ¡Ajá! ¡Aquí queda! ¡Una, dos! ¡Y tres! ¡Correctamente! ¡Muchas gracias también a todos y a cada uno de ustedes por este aprecio!